Representar gráficamente 9 séptimos. Primero se ve en la parte de abajo como dice 7, entonces necesitamos un gráfico que tenga 7 partes iguales, o sea, así. Ahora, el número de arriba te dice cuántos de estos pedacitos vamos a pintar, o estas partes. Dice 9 vamos a pintar, pero acá solo hay 7. Así que necesitamos otro más, así igualito tiene que ser. Ahora sí, pintaremos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y listo. Esta es su representación gráfica.